Hola, soy Aline y en esta cápsula me gustaría presentarles unas dinámicas sobre empatía y asertividad que complementen la cápsula que publiqué hace unos días. De esta manera tendremos como también actividades que pueden usar. Como ya saben, los libros detonadores pues son una de mis propuestas importantes. La construcción. ¿Pero por qué? Porque los libros nos permiten la construcción de la estética, nos permiten hablar de las emociones, trabajar el pensamiento crítico, las áreas transversales en la escuela. Los cuentos ponen en palabras emociones que a veces no tenemos totalmente resueltas en nuestro interior. Una cuestión vital para poder trabajar con los niños dinámicas emocionales es primero vivirlas nosotros. Hagamos entonces una mini introspección. ¿Cómo son tus relaciones interpersonales? ¿Sientes que te nutren? ¿Sientes que la familia, amigos, los hijos, los alumnos sienten tu apoyo? ¿Tú crees que estas frases representan tu sentir? A ver, por ejemplo, la mayoría de las veces me doy cuenta de lo que sienten los otros y sé cómo responderles empáticamente. O las relaciones interpersonales que establezco me hace sentir bien conmigo misma. Tercera, las personas que están en mi vida me ayudan a ser mi mejor yo. Si yo tengo esto, pues yo también puedo ayudar a otros. ¿Pero cómo? Primero modelando. Es decir, esperar nuestro turno para hablar, reconocer el punto de vista de los otros. Cuando los niños observan este tipo de conductas, pues funciona como un reflejo, como un espejo de lo que deben de hacer y en consecuencia también lo harán ellos. Verbalizar esto, describir que estamos haciendo esto cuando lo hacemos es otro punto que ayuda mucho. De esta forma los ejemplos se vuelven constructivos y las niñas y los niños pueden identificar qué hacer y qué no hacer. Observar conductas positivas y proactivas y decirlos promueve y valida los sentimientos de los otros. Escuchar, no juzgar. Dos, por ejemplo, celebrar lo bueno que hacen. Es decir, reconocer y decir cosas positivas fomenta el trabajo en equipo. La lealtad. Además, por ejemplo, cuando no se usan jerarquías o competencias, esta actividad es mucho más enriquecedora. ¿Por qué? Porque se escuchen opiniones diversas y se respetan. En tercer lugar, hacer lo posible por crear oportunidades que construyan equidad, donde todas las opiniones sean escuchadas, en donde las personas sientan seguridad de pertenecer, y en este caso nuestros alumnos de estar en el grupo. El cuento que traigo hoy a colación es del gato que buscaba un hombre de Fumiko Takeshika y Naoko Mashida, de Editorial Akal. Antes, mi sugerencia de leer el libro con los alumnos, pueden hacer, por ejemplo, esta dinámica que yo les voy a sugerir. Y es mostrarles unas imágenes a los chicos que describan la emoción que está sintiendo el gato. Es decir, es que los niños se pongan en el lugar del gato. Los más chiquitos pueden decirlo, los más grandes, por ejemplo, pueden escribir la palabra que perciben empáticamente de ese gato. Y lo que les tenemos que decir, es decir, pongámonos en los zapatos del otro. Te voy a mostrar estas imágenes para que tú puedas saber de qué se trata. Por ejemplo, este gato. ¿Qué crees que siente? ¿Cuál es la emoción? ¿Qué está viviendo en ese momento? Ahora lo ponemos en otra situación. Ahora es el mismo sentimiento, es algo diferente. ¿Cuál dirías? Y este gato de cajita de Leo, este gato amarillo, digamos color, pues sí, como sol, ¿no? Este, ¿qué crees que siente? Y este otro. Y este, ¿dónde está? Dormido entre qué cosas, pero ¿cómo crees que se siente. Ahora vean estos dos gatos. Ellos, ¿cómo se sienten? Y esta gata, ¿qué creen que siente? Volvamos finalmente al primer gato. Ahora, ¿qué creen que siente? Aquí lo que yo quiero es que ustedes piensen qué creen que sienten, ¿ok? Poniéndose en los zapatos del otro. Ok, ya terminamos esto. Ahora pasemos a la segunda parte de esta propuesta y es leer el cuento. Yo te platico de qué va, porque no te voy a leer todo el cuento si no se vuelve esto un problema. Esta es la historia de un gato sin nombre que se siente perdido, solo a su alrededor. Los demás tienen siempre a alguien que los acompaña y nombra. Conforme el tiempo pasa, nuestro personaje cada vez se siente más solo y la siente una enorme carga de soledad. No tiene sentido de pertenencia, no tiene nombre. ¿Te has puesto a pensar lo que eso significa? Qué importante es sentirse querido, ¿no? La verdad es que finalmente una niña lo encuentra, lo adopta, lo nombra y así su vida cobró sentido. Te súper recomiendo leerlo. Primera parte de la actividad fue ver con detenimiento las ilustraciones y ponernos empáticamente en el lugar del gato. Luego, leímos la historia. Al terminar, te sugiero organizar una tertulia literaria. Es momento de charlar en grupo. Utiliza, por ejemplo, esta pregunta detonadora. ¿Habías pensado lo que significa tener un nombre? ¿Habías pensado lo que significa no tener un nombre? Es importante establecer ambientes dialógicos en donde la charla es el continuo de todo, el respeto y la escucha activa. La empatía no es solo hacia las imágenes de los gatos, sino también a este trabajo de empático hacia los compañeros. La segunda parte de la dinámica de este ejercicio que propongo es ahora sobre asertividad. Ya encontraron la palabra empática de emoción con la imagen del gato que nos mostramos. Ahora vamos a hacer un juego. Yo regresaría nuevamente a las ilustraciones y les pediría a los niños y las niñas que construyan una frase de una emoción que siente el gato. Pero ahora es decirles, tú eres ese gato, tú cómo podrías expresar la emoción. Es importante que en esta frase se construya incluyendo tres puntos. Primero, utilizar la primera persona. Yo me siento triste, enojado, decepcionado, abandonado. Es decir, empezamos por uno. En la segunda parte se describe la conducta, la razón que te hace sentir así. Me siento abandonado porque estoy solo, me agreden los otros, no me siento apoyado. Y luego en la tercera parte es poner una solución. Por ejemplo, me gustaría tener una casa, que jugaran conmigo, que no me molestaran. En fin, esta cápsula, como viste, es una sugerencia de cómo trabajar empatía y asertividad en las aulas. Integramos cosas, las aplicamos a nuestra vida y eso luego nos permite utilizarlas de manera cotidiana. Si te gustó la cápsula, dale like a la cápsula. Y te recomiendo, por otro lado, buscar. Si no quieres este libro, hay más libros en las bibliotecas. En fin, no te limites. Es solo que este libro me super encantó y creo que se presta maravilloso para esta actividad. Y hasta la próxima.